Con obras emblemáticas de la historia del arte a través de la visión de numerosos dibujantes de cómic, la exposición El Arte en Cómic puede verse en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, Norte Español, hasta el 11 de septiembre próximo. Tras su paso por Madrid, la muestra es una propuesta de la vigésimo novena semana de novela negra de Gijón recién concluida. Esta muestra tenía dos ejes muy claros, un primer eje era más genérico, era la visión del modo en que los dibujantes se han acercado a la pintura, los dibujantes de cómic se han acercado a la pintura y cómo la interpretan y cómo hablan de ella y qué les gusta y por qué, por así decirlo, y luego una parte mucho más concreta que era el modo en que los grandes centros de arte, los grandes museos, desde el Louvre, el Museo d'Orsay, el George Pompidou de París, el Thyssen o la propia Fundación Telefónica después, han encargado obra de cómic a dibujantes de cómic de prestigio. Yo tenía claro que lo que quería dar era una muestra del fenómeno, entonces no podía centrarme en tres o cinco autores, tenían que ser muchos y además tenían que ser de diferentes naciones para que se viera que es un fenómeno global y además tendían que ser de diferentes edades para que se viera que desde los jovencitos de ahora hasta los señores de toda la vida, siempre se ha recurrido a la pintura desde el cómic o siempre se ha hecho homenajes versionado la pintura desde el cómic. Dado que la exposición se realiza como parte de la Semana Negra de Gijón, destaca el papel que ha jugado el certamen para ocuparse de forma pionera en España de la relación existente entre la pintura y el cómic. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.